Música Esta semana la campaña Salud para Todos premió a ganadores de nebulizadores y glucómetros por ser fieles seguidores y televidentes del canal del Orgullo Nicaragüense Super feliz por el regalo que Huelpo y Vosteve me ha dado y este será ocupado para mi abuela que ella sufre de problemas respiratorios y creo que le va a llegar muy bien Le doy gracias a Dios por haber participado y haber obtenido este premio, gracias a ustedes y a Dios Excelente, ¿para qué lo va a utilizar? Pues lo vamos a utilizar para toda nuestra familia ¿Le invitaría a la gente que participe? Claro, yo le invito que ellos, así como yo participe, ellos también pueden participar y ganar fácilmente Y pues me siento muy contenta de haber ganado, la verdad que el nebulizador que yo tenía se me dañó hace muchos años y no había podido comprarlo, yo soy asmática y eso pues me va a ayudar bastante ¿Se podía hacer ganar? No pensé, pero bueno, me llegó la suerte y pues muy agradecida con Dios y con todos ustedes por la oportunidad La campaña de Vosteve y Huelpro ayudará a que muchas familias nicaragüenses puedan mantener el control de su salud Y en este contexto de emergencia sanitaria los productos Huelpro son indispensables en el hogar Bueno, me siento muy feliz, muy alegre porque realmente es la primera vez que me ganó un premio Y más de esta manera, pues, o sea, me animé a participar Y este fue súper fácil y me voy muy feliz para mi casa porque ahora tengo algo que necesitaba ¿Puedo invitar a la gente? Claro que sí, los invito a que le den like a la página de Vosteve y a Huelpro Y que sigan participando para ganar muchos premios Muy agradecida con Canal Vosteve y con Huelpro por el premio Que es necesario en la familia, en mi casa es mi mamá, la que es diabética, entonces, muchas gracias ¿Se imaginó que usted saldría favorecida? Pues no me lo esperaba, fue una sorpresa cuando oí el mensaje que yo había ganado No esperes más para participar, cada semana a través de nuestras redes sociales Les damos a conocer la dinámica para ser un feliz ganador de estos productos Bueno, muy agradecida en estos momentos con Vosteve por haber sido favorecida con este glucómetro Como mencionaba, este va a ser de uso para el pilar de la familia, que es nuestra abuelita Que es para evitar que corra riesgos de andar en las calles y que su salud sea afectada de otras maneras Los invito a que le den like a todas las redes sociales de Vosteve Participen en las dinámicas porque hoy pude ser yo, mañana puede ser usted el que sea favorecido con cualquiera de los premios que es promoción Me siento muy emocionada porque lo necesitábamos para una persona muy especial para la familia Y los invito a que participen en las redes de Vosteve y le den like a la página de Vosteve y de Huelpro Nuestros ganadores eligieron vivir más y Vosteve y Huelpro te ayudan a cuidar tu salud Así que seguí pendiente de participar para que seas uno de nuestros felices premiados Elizabeth Reyes, Vosteve ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!